al nacimiento no tenga signos de dificultad respiratoria. Dentro de lo que es la enfermedad de membrana y alina, más la edad gestacional en la que ésta puede nacer, se dice que los niños que nacen con una edad gestacional limítrofe entre las 37 y las 36 semanas de edad gestacional son los que tienen más riesgo de morir. ¿Por qué? Porque uno piensa que aparentemente ya está maduro, está a término. Otros piensan que ya llegando ya a esta época que es a término no necesita maduración pulmonar, pero más bien es todo lo contrario porque donde todos los alveolos están floreciendo y están llenos de, porque a su madurez total han llegado hacia las 35 semanas las membranas y alinas y que deben desaparecer tras el ingreso del oxígeno. Pero en este periodo que ya han llegado a la madurez, entonces se requiere la reversión de ese proceso. Pero algunas circunstancias no se dan por algunos factores de riesgo y más bien siguen presentes. Entonces, esta edad comprendida de 35, 36 y 37 semanas, si nosotros no hemos identificado que pueden nacer prontamente o prematuramente y no hemos colocado el corticoide en la gestante, seguro que este niño, por más grande que sea, nos va a generar más conflictos. Inclusive tiene una mortalidad del 100% cuando no hemos identificado su patología de enfermedad de membrana y alina. Por eso es mejor precavir por exceso en la enfermedad de membrana y alina y colocar el corticoide. Eso va a favorecer. El niño va a nacer sin signos de dificultad respiratoria, va a respirar espontáneamente y no requiere más nada. Cuando ha nacido este niño con enfermedad de membrana y alina, lo que hacemos siempre es hospitalizar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos introduciendo el tratamiento por tubo endotraqueal. Entonces, el niño tiene que estar conectado a una asistencia mecánica respiratoria. Tiene que estar conectado. Porque si no está conectado, no vamos a poder resolver su enfermedad. O sea, no le vamos a colocar vía endovenosa el surfactante. Le vamos a colocar el surfactante vía endotraqueal. Entonces, el tubo endotraqueal es el que nos va a ayudar a realizar nuestro tratamiento. Tras haber colocado el surfactante, el paciente mejora rápidamente y es notorio el mejor. La mejora está rosado, tiene buena expansión dorácica, tiene una frecuencia respiratoria más de 100, entonces satura perfectamente casi llegando hasta 100. Entonces, nosotros tenemos que bajar los parámetros ventilatorios rápidamente para que ese niño pueda acoplarse y empezar a respirar y no haya los problemas que hemos mencionado, como es la hemorragia pulmonar, la displasia broncopulmonar, las infecciones en la VIHR. Entonces, tenemos que tener los líquidos que administraremos en el paciente que está hospitalizado van a ser en restricción. Quiere decir que como tiene dificultad respiratoria, nosotros tenemos que darle de a poquito. De a poquito. Y los líquidos, o sea, en lugar de que le demos 60, le daremos 50. Entonces, hasta que haya una compensación de la función respiratoria que más o menos va a pasar hacia el segundo día. ¿Habrá necesidad de antibióticos? Siempre y cuando el laboratorio nos confirme que tiene algún foco de infección, vamos a administrar antibiótico. Pero después, solamente tener las precauciones de asepsia o antisepsia cuando estamos manipulando el surfactante pulmonar, no habremos ocasionado ningún foco de infección si hemos tenido cuidado. Y el niño se resuelve dentro del lapso de unos 5 a la semana de vida. Entonces, se supone que el respirador no lo vamos a sacar inmediatamente. Cuando él ya esté compitiendo con el respirador, esté respirando espontáneamente. Y veamos que la saturación también está arriba de 90 y respira más que el respirador. El niño, entonces, recién se extubará a ese niño y habremos resuelto una enfermedad que es propia del prematuro. Pero después de lo que nace el niño, después de nacer el niño, ya no es un niño pretérmino, sino también puede ser un niño a término. Puede ser un niño a término. Y el niño que nace a término puede tener también dificultades al respirar al nacimiento. Puede ser a término como puede ser post-término. Entonces, estamos hablando de aquel niño que puede cursar con taquimia transitoria. Taquimia transitoria. ¿Qué es la taquimia transitoria? Es otra patología que, como su nombre dice, el niño tiene aumentada la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto debe respirar en el momento de nacimiento? Desde 30 hasta 60 respiraciones por minuto. Transitoria porque se supone que va a tener aumentada la frecuencia respiratoria un lapso de 72 horas. Desde 24 hasta 72 horas. Y que la taquimia transitoria probablemente el primer día se mantenga así, con una frecuencia respiratoria elevada. Pero al segundo día tendría que bajar, sí. Va a bajar probablemente a unos 10 a 20 menos respiraciones. Y el tercer día ya entrar a su frecuencia respiratoria normal. Entonces, a eso se denomina taquimia transitoria. Recuerden que cuando hemos hablado de enfermedad de membrana y alina, más bien sucede todo lo contrario. Su silverman va en aumento. En la taquimia, su silverman va en disminución. El silverman en la enfermedad de membrana y alina va en aumento y puede persistir unos 3 hasta 5 días. En la taquimia transitoria, el silverman va disminuyendo francamente hasta el tercer día. Si sobrepasa el tercer día, ya no es taquimia transitoria. Puede ser otra patología. Puede ser un meconial. Puede ser un hipertenso. Puede ser algún problema tumoral que existe en los pulmones. Puede ser alguna malformación. Entonces, ya no es taquimia transitoria. La taquimia transitoria se presenta generalmente en los limítrofes y en el recién nacido a término y en los postérminos. Se debe a la falta de absorción del líquido pulmonar. Este se va a ir absorbiendo en forma lenta o caso contrario va a tardar. Va a tardar. ¿Y por qué será la absorción lenta o por qué tarda? Porque pueden haber, ¿por qué? Uno, pueden haber factores de riesgo que estén condicionando a este problema. Y también puede deberse a productos de cesárea porque no ha sufrido la compresión torácica que le va a suceder al pasar por el canal vaginal. Al pasar por el canal vaginal nosotros vamos a evitar todas estas patologías respiratorias porque el canal vaginal va a comprimir el tórax y al comprimir el tórax lo que hace es ayudar a que salga el líquido pulmonar. También esta es una patología que puede deberse cuando se usa analgesia en el paciente o sedación. Cuando ella convulsiona, cuando tiene algún problema neurológico y hay necesidad de hacer anestesia general. Entonces, cuando hay necesidad de anestesia general, recuerden que la anestesia no solo se queda en el lado materno, sino también avanza hacia el lado fetal. Y esto produce una lenta absorción por los capilares linfáticos de este líquido pulmonar. ¿Y qué tiempo va a tardar? ¿Y qué tiempo va a tardar en salir ese líquido en los pulmones? De 24 a 72 horas. La falta de absorción linfática también se debe a una hipoperfusión pulmonar. Quiere decir que no está habiendo suficiente cantidad de volumen sanguíneo para llegar a los pulmones y ayudar a la salida del líquido pulmonar. ¿Por qué? Porque puede existir alguna otra patología que esté ocasionando este problema en el paciente. ¿Qué es una patología benigna? Sí, es una patología. Tal vez la que más frecuentemente se presenta y que en el lapso de 24 horas tendría que estar mejorando o tendría que estar estable con su Silverman de 2 todo el día, de 3 todo el día, de 4 todo el día y al día siguiente volver a 2 hacia 1. Los factores de riesgo para la presentación de la taquimia transitoria es una cesárea. Todas las cesáreas pueden terminar en taquimia transitoria. ¿Por qué? Porque el tórax no ha sufrido del recién nacido esa compresión que pasa por el canal del parto. Que eso ayuda grandemente a la salida del líquido pulmonar o el uso de lo que hemos dicho, la analgesia o anestesia materna que va a pasar hacia el lado fetal. Y como están viendo ustedes acá, la asfixia perinatal es una condicionante para que el niño tenga taquimia transitoria. Ven que la asfixia no solamente se va a quedar como asfixia y como patología propia debido a una reanimación inadecuada, sino condiciona a otro tipo de enfermedades que estamos viendo en este momento. El cuadro clínico de la asfixia de la taquimia transitoria es, como hemos mencionado, tiene un test de Silverman que es positivo. Movimientos doracoblominales, tiraje intercostal, retracción ciboidea, aleteo nasal y quejido expiratorio. En diferentes grados de presentación del paciente pediátrico, el test de Silverman. O sea, encontraremos un Silverman positivo en el paciente positivo. Y cuando encontramos un test de Silverman positivo, entonces estamos nosotros indicados a tratar con oxígeno. Con oxígeno, dependiendo de donde estemos, para transporte, todo esto, para hospitalización y para hospitalización. No hay más, no hay más. Radiológicamente podremos encontrar algo en el paciente que tiene taquimia transitoria. Probablemente sí, vamos a encontrar un pulmón húmedo, un poco ligeramente esmerilado, medio blanquecino, pero que a las 8 horas tomado una placa radiográfica, el pulmón ya tiene que estar aireado. Quiere decir que tiene que estar con imágenes hipodensas que nos están diciendo que está ventilando adecuadamente ese pulmón. Pero si no sucede eso, ¿qué va a pasar? Puede suceder todo lo contrario. Puede suceder lo contrario. Que estemos ante el nacimiento de un niño que tiene otra patología, que es el síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial. En un solo momento fisiológico puede el niño tener meconio en el líquido amniótico. Cuando se está produciendo la expulsión del producto y este está en presentación podálica, entonces la compresión de ese producto en esa presentación hace que elimine meconio en la cavidad uterina, pero al momento de la expulsión y que el niño va a nacer teñido de meconio. El líquido amniótico se va a teñir de meconio, pero el niño va a estar vigoroso. ¿Qué quiere decir vigoroso? Que está rosado, que se está moviendo, tiene buen tono muscular, que está respirando y tiene una frecuencia cardíaca desmayor a 120 latidos por minuto. Entonces, recién nacido meconial vigoroso. ¿Por qué tiene meconio? Porque probablemente eliminó al momento del nacimiento y que no ha habido aspiración, ni siquiera ha llegado a la cavidad abdominal porque puede ser por la misma presentación al comprimir el elimine el meconio. Si es vigoroso no hacemos nada al momento del nacimiento. Entonces, lo que hacemos es cortar el cordón umbilical, ligadura tardía, colocamos sobre el vientre materno, pasamos a secar, abrigamos o calefaccionamos colocándole gorrito, verificamos cómo está respirando y lo que hacemos es iniciar la lactancia materna, la lactancia materna o el apego precoz. ¿A qué se denomina apego precoz? El apego precoz es aquel momento del nacimiento, aquel momento del nacimiento que estamos iniciando en sala de parto. ¿Para qué? Para que ese niño empiece a tomar leche materna. ¿Por qué lo hacemos ahí y por qué no lo hacemos en sala de parto? Porque es un momento especial donde la mamá está con dolores, estamos esperando que salga la placenta, que pueda salir inmediatamente o puede tardar, puede haber complicaciones. Entonces nosotros estamos colocando en forma lateral al producto sobre el lecho materno, entre las glándulas mamarias para que pueda succionar. A eso se denomina apego precoz y lo hacemos dentro de la primera hora de vida. Haciendo el inicio de la lactancia materna, durante este momento de vida del niño, que va a ser su primera hora de vida, los estudios de medicina basado en la evidencia, nos dicen que si iniciamos la lactancia materna en este periodo de vida del niño, que es la primera hora, la lactancia materna en este niño va a ser prolongada, va a ser exclusiva y va a persistir el tiempo que sea necesario. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque le ofrezcamos posteriormente biberón en copa de oro, no va a tomar, porque hemos iniciado lactancia materna en la primera hora de vida. Entonces ese es el fundamento de por qué se hace apego precoz. La mamá, aunque no quiera darle posteriormente por alguna circunstancia, igual le va a tener que dar porque hemos hecho apego precoz. Entonces esa es la finalidad del apego precoz, de favorecer el vínculo madre-hijo. El apego precoz tiene esa finalidad, favorecer el vínculo madre-hijo. Y así la mamá nunca se va a olvidar de su hijo y ni el hijo se va a olvidar de su mamá. Y el hijo siempre va a preferir tomar leche materna a tomar fórmula artificial. Entonces todos, en todos los hospitales que se dicen hospitales amigos de la madre y del hijo, hacen apego precoz. Además es una norma de Bolivia ministerial donde debemos cumplir y realizar el apego precoz. Entonces nos cuesta, sí nos va a costar, porque ustedes recuerden que la madre no ha estado preparada para iniciar la lactancia materna, porque tiene primero, no puede, desconoce, parecería fácil, pero a veces no se puede porque ya no tiene los pezones, están pezones umbilicados, pezones planos. Entonces hasta que podamos obtener, haciéndole hacer ejercicios en sala de partos, a veces se para toda la hora y no hay frutos, no hay resultados buenos. Entonces tener paciencia e iniciar la lactancia materna dentro de la primera hora de vida. Pero puede suceder que al nacimiento el niño tenga mecónico, de presentación cefálica, de presentación pelviana o también de la misma presentación podálica. Pero ese niño al nacimiento no está vigoroso. ¿Qué quiere decir? Que no está llorando, está hipotónico, está cianótico y tiene una frecuencia cardíaca menos de 100, menos de 120. Entonces, ¿qué se denomina recién nacido no vigoroso meconial? Y como es un recién nacido meconial no vigoroso, ¿cuál es el tratamiento? Rápidamente se corta el cordón umbilical, se corta el cordón umbilical y se lleva a una mesa de reanimación, a una cervocuna, a un calentador radiante. O sea, rápidamente, no estamos perdiendo segundos porque el calentador debe estar al lado para que nosotros podamos hacer los procedimientos en forma rápida. Entonces, cortamos el cordón umbilical, llevamos sobre la cervocuna o el calentador radiante y posicionamos, secamos. Mientras otra persona, otra ayudante va secando, va estimulando, el otro, la persona que ha recibido debe ir aspirando el meconio. El meconio primero de la cavidad bucal, luego de la cavidad nasal. Aspirar suavemente a nivel de los carrillos y no profundamente. También las fosas nasales, aspiramos dos veces la cavidad bucal y unas dos veces la cavidad nasal. Mientras que la persona que va secando, va estimulando a ese niño, empieza a evaluar. ¿Qué tiene que evaluar? ¿Cómo está la entrada de aire? Porque con la aspiración que hacemos en la cavidad bucal y en la cavidad nasal, aspirando el meconio, tras eso el niño debe empezar a respirar o debe empezar a llorar. Si respira o llora, entonces el ayudante que está evaluando nos dirá entrada de aire simétrica o nos dirá entrada de aire con presencia de ruidos sobreagregados, como ser los estertores. Entonces tenemos que verificar qué es lo que ha pasado. Entonces, ya por eso que tras que llora ya no podemos aspirar. ¿Por qué? Porque el meconio ya ha ingresado a la vía aérea, ya está en los pulmones. Entonces, no tiene que llorar nada para aspirar el meconio. Si ha aspirado el meconio, entonces este meconio es un líquido estéril que no ha entrado en contacto con nada. Pero aún así, en la vía aérea va a producir una reacción inflamatoria. Va a obstruir la vía aérea y va a inhibir al surfactante. Entonces, ¿cómo inhibe al surfactante? ¿Qué le va a pasar? El surfactante es para evitar el colapso alveolar. Pero como no hay surfactante y el surfactante está sustituido por meconio, que entonces hay colapso alveolar y el paciente empieza a tener no dificultad respiratoria. Rápidamente tiene un Silverman grave y termina en insuficiencia respiratoria. O sea, el meconio que tiene esta composición de ácidos grasos libres, bilirubina, enzimas, albúmina que tiene en gran cantidad, tiene detritus celulares, tiene células desgambativas, tiene pelos, todo eso que tiene va a lesionar la vía aérea. ¿Qué es el meconio? Es la primera deposición que tiene ese niño. Son pegajosas, de color negro, color verdosas, que están en el hilo y que se han ido almacenando desde esta semana hasta el fin de la expulsión del producto. Este meconio que ha ingresado a la vía aérea va a producir insuficiencia respiratoria por sus componentes que van a ser tóxicos para la vía aérea inferior, especialmente para los alveolos. Estos inhiben al surfactante o destruyen al surfactante y para que empiece a producir tiene que pasar semanas o caso contrario, ayudarle con asistencia mecánica respiratoria al niño y el niño va a tener problemas de tipo respiratorio. Al aspirar, el niño meconio que tiene, tiene hipoxia. Ahora, esta aspiración del meconio va a producir obstrucción mecánica, va a producir neumonitis química y va a producir inactivación del surfactante. La obstrucción mecánica en la vía aérea produce atrapamiento aéreo y que eso, junto con una neumonitis química, puede generar en el niño que haya neumotórax y neumomediastino. Y hablar de neumotórax y neumomediastino son palabras mayores. ¿Por qué? Porque se han roto los alveolos. Se han roto. Pueden ser un neumotórax laminar o puede ser neumotórax masivo. Cuando es laminar probablemente se reabsorba y mejore, pero sí va a tener signos de dificultad respiratoria. Cuando es un neumomediastino, entonces ustedes van a poder palpar el tórax del niño y va a ver como si fuera un globo que se infla y se desinfla porque el aire no solo se ha quedado en la vía aérea, sino está saliendo y produce un neumomediastino hasta llegar al infisema. Luego, esta neumotitis química, junto con la inactivación del surfactante pulmonar, va a producir atelectasia. Entonces, zonas de poca percusión y poca ventilación que se desvían hacia el lugar donde hay oxígeno. Esta atelectasia, con el tiempo, no tiempo mucho, sino en los primeros minutos, origina Schultz intrapulmonares y genera ventilación deficiente. Al generar esta ventilación deficiente, entonces ocasionamos que en la vía aérea, en el pulmón especialmente, haya una vasoconstricción arteriolar. De ahí que era tan importante que ustedes aprendan que la transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina, de la vida intrauterina a la vida extrauterina, que marca los hitos fundamentales de cierre del agujero oval, cierre del conducto arterioso, si no se produce ese momento, dentro de los primeros 10 días de vida, de los primeros 10 días de vida e inicio de una respiración espontánea, para que se instaure el circuito mayor o sistémico y el circuito menor o pulmonar, con el cierre de los agujero oval y el conducto arterioso. Pero aquí probablemente también, al haber una mala percusión, parecería que está abierto el conducto arterioso. Y como está abierto el conducto arterioso, entonces el paciente empieza a tener signos de conducto arterioso permeable. ¿Cuáles van a ser? Va a ser un precordio activo. ¿A qué se denomina precordio activo? El precordio activo se denomina así porque ustedes cuando visualizan el tórax, evidencian la punta del corazón que va latiendo. Entonces pueden contar con suma facilidad a través de los latidos que emite la punta del corazón. Luego va a tener pulsos saltones, que es la percepción, la auscultación o la visualización de la arteria yugular que va latiendo. Eso se denomina pulsos saltones. Y que puede tener leve dificultad respiratoria cuando hay estos chuntes intrapulmonares por la apertura del conducto arterioso. El conducto arterioso que va a estar permeable la primera semana o por no decir los primeros 10 días de vida. La ventilación deficiente y la falta de flujo sanguíneo hacia la vía pulmonar genera hipoxia y genera acidosis. Exactamente lo mismo que la enfermedad de membrana y alina. Si ustedes se dan cuenta, la hipoxia y la acidosis en el paciente con enfermedad de membrana y alina y en el paciente con síndrome meconeal puede terminar en síndrome de hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Entonces, comprenden que no había sido simple decir solamente Silverman, sino que va a terminar en lo que puede acabar con la vida del niño, que es el síndrome de hipertensión pulmonar persistente. Y ese niño empieza a hacerse más resistente a la llegada del flujo por la vasoconstricción. Entonces, si le tocamos, hace más vasoconstricción. Si movemos la incubadora, hace más vasoconstricción. Si hacemos ruido, igual hace más vasoconstricción. Entonces, no hay cuándo tratemos a ese paciente cuando podía ser algo simple y terminamos en algo grave. El cuadro clínico del paciente que tiene un SALAM o un síndrome de aspiración de líquido amniótico meconeal. Según el AYEPI, cuando un niño tiene un síndrome de aspiración de líquido amniótico meconeal, según el síndrome de aspiración de líquido meconeal, según AYEPI, inmediatamente, ¿qué hacemos? Damos antibiótico, damos oxígeno y luego reperimos. Según el AYEPI. ¿Qué antibiótico vamos a dar? Vamos a dar la septriaxona a 100 miligramos kilopeso dosis. Damos a 100 miligramos kilopeso dosis. El antibiótico. ¿Para qué? Porque en algún momento puede ser que el meconeal se haya contaminado y llegue a la vía aérea. Y como llega a la vía aérea va a producir infección. Y por eso estamos administrando para referencia antibiótico. ¿Cuál? La septriaxona. Ya cuando llegue a un tercer nivel, entonces tomaremos la placa radiográfica, tomaremos un análisis de sangre para ver si hay infección. Entonces haremos un hemocultivo. En neonatos siempre se hace un hemocultivo, porque puede tener gérmenes de la comunidad, como puede tener fácilmente gérmenes intrahospitales. Entonces, para no generar resistencia antibiótica, primero iniciamos con esquema antibiótico de primera línea. Antibióticos de primera línea. ¿Cuáles son los antibióticos de primera línea? Antibióticos de primera línea, como por ejemplo, va a ser la ampicilina más la gentamicina. Ampicilina más gentamicina. Podemos administrar, ese es el antibiótico de primera línea, cuando estamos queriendo tratar un síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. Empíricamente podemos usar ampicilina más gentamicina. Pero, si ya tenemos el hemocultivo, él nos dirá si tiene problemas de infección o tiene resistencia a lo que le estamos dando. Entonces cambiaremos o rotaremos de antibiótico si vemos que no va a haber mejoría con lo que estamos administrando. Recuerden que los antibióticos se administran siempre, o por mal administrados, dos días. Es un periodo infectológico que debe cumplirse para evitar resistencia en el paciente. Clínicamente, nosotros vamos a poder identificar el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial por la taquibnia. Taquibnia y luego un Silverman en diferentes grados. Un Silverman en diferentes grados. Pero, a su vez, tal vez no hemos aspirado adecuadamente. Llegó milésimas de meconio al pulmón y va a tener estertores, va a tener roncus y va a tener estos ruidos que son secos y va a tener húmedos. Pero también la superficie cutánea del niño va a estar teñida de meconio. Todo teñido de meconio que es fácil identificar si ha habido. Estos recién nacidos que tienen meconio bastante en la vía aérea inferior pueden generar estos signos de atrapamiento aéreo que va a terminar en esto. Y que a veces, cuando el paciente tiene neumomediastino, neumotoras, infisema pulmonar, difícil revertir el cuadro. Entonces, el paciente fallece por estas enfermedades. O sea, el neonato, el neonato es un niño que si nosotros no hemos revertido dentro de los primeros minutos o horas, ocho horas de vida, seguro que ese niño se va a descompensar. Entonces, el neonatólogo tiene chance ocho horas para mejorar el cuadro clínico. Y si no, entonces este niño va a mejorar, pero va a tardar. Pero probablemente también tenga, probablemente tenga también como complicaciones algunas secuelas. Niño que se va a enfermar en forma frecuente, niño que ha tenido fenómenos de hipoxia que pueden traducirse por convulsiones, por retraso del desarrollo psicomotor. Entonces, no es simple cuando estamos manejando a un niño, a un recién nacido. El diagnóstico de la enfermedad se basa en lo que tenemos que ver, la eliminación del meconio y si es un niño meconial vigoroso o no vigoroso. Ya sabemos que el meconial vigoroso lo hacemos nomás una atención de rutina. En cambio, que en el no vigoroso realizamos una reanimación avanzada rápidamente para tratar de eliminar el meconio que tiene en la cavidad nasal, en la cavidad bucal y en la cavidad nasal. Luego pasamos a internar a este niño porque tiene dificultad respiratoria y encontramos imágenes radiológicas que son típicas, como por ejemplo, zonas de hiperinsuflación pulmonar, zonas de atelectasia, desvío del pulmón hacia el lado contralateral y aplanamiento del diafragma más las imágenes algodonosas que vemos disperso en ambos campos pulmonares. Entre una y otra radiografía de una enfermedad de membrana yelina en un paciente que tiene una taquina transitoria y un síndrome meconial, el que más va a diferenciar es el meconial. El meconial que presenta sus imágenes de hiperinsuflación pulmonar, signos de atrapamiento aéreo o signos que a veces nos dicen este paciente está terminando con signos de enfermedad de escapes aéreos como ser un neumotórax. Aquí parecería que habría un neumotórax de este paciente que ha cursado con una aspiración de meconia. El tratamiento que tiene que tener este paciente es lo que acabamos de mencionar, aspirar antes de que se inicie la primera respiración. Si nosotros no aspiramos, el niño se va a morir por la presencia del meconio en la vía aérea. ¿Por qué? Porque anula la capacidad residual funcional, produce un colapso alveolar total y no puede inspirar, no puede tener una inspiración, entonces se anula la presión inspiratoria máxima, se anula la capacidad residual funcional y el PIN. Según el respirador, o sea, cuando inspiramos es nuestra inspiración y eso se llama presión inspiratoria máxima. ¿Hasta dónde podemos llegar? El niño puede llegar hasta 25, que es lo fisiológico, centímetros de agua y con mucha fuerza puede llegar hasta 40. En cambio este niño que tiene meconio en la vía aérea inferior, ni siquiera teniendo una PIN de 40 puede expirar, entonces se anula o son muy deficientes, entonces tiene una inspiración que llega a unos 15, que llega a unos 10 y nada más. Y luego se queda ahí porque la capacidad residual funcional, la respiración, el aire que queda al final de la inspiración, el aire que queda está anulado. ¿Por qué está anulado? Por la presencia del meconio. Entonces el niño fallece. Entonces ustedes comprenderán que yo les digo está bien y al rato les digo fallece, porque sucede, esa es la realidad. O sea, escuchaba que por ejemplo en una reanimación, en una terapia pocas veces se hace masaje cardíaco. Yo en mis épocas, cuando teníamos igual lo mismo que antes, está ahora, cada día había que hacer masaje cardíaco. Cada día, porque todos los pacientes se descompensan, se colocan mal cuando nosotros no hemos tratado adecuadamente o de pronto el niño empieza a colocarse mal. Entonces el masaje cardíaco mínimo por semana se hace una vez. Entonces no es que se hace años, años, sino que siempre se hace masaje cardíaco. Siempre llegamos a esa instancia. Más bien lo que no queremos es llegar a esa instancia de hacer masaje cardíaco, porque son niños que sin controles, son niños que se han descompensado en su transitar de la vida intrauterina a la vida extroterina. Entonces si no, no teníamos. Entonces, niño que está en la terapia, que están más o menos unos 8 o 9 niños, esos niños todos han pasado por el masaje cardíaco, porque si no se hace masaje cardíaco, porque se ha intubado, ¿no es cierto? Ustedes ven cuando nosotros estamos haciendo la práctica simulada, hay como unas 15 incubadoras. Las 15 están con niños con respiradores. O sea, directamente ese niño, algunos sí directamente, porque era prematuro tal vez, no es que no se le ha hecho masaje, todos tienen masaje cardíaco. Entonces todos tenemos que hacer los pasos correspondientes, o sea, no podemos saltar de la ventilación a la intubación y directamente dejarlo ahí. No podemos hacer estimulación y pasar a la intubación. Entonces todo tiene sus pasos. Entonces todos los niños se descompensan en diferente grado y en diferente intensidad. Entonces al paciente que tiene meconio, antes se le intubaba para aspirar, pero hasta intubar a veces no podíamos. Ustedes ven que se puede, tenemos suerte y podemos. Con la práctica uno se hace ágil, pero a veces con la práctica uno se vuelve pues lento y difícil intubar. Entonces tenemos chance para no hacer ventilación, porque si hacemos ventilación al paciente que tiene meconio, con la ventilación vamos a introducir todo el meconio en la vía aérea y vamos a empeorar el caso. Entonces no podemos ventilar directamente. La persona que sea más ágil debe intubar para que por el tubo endotequial aspiremos con una sonda todo el meconio que tiene en la vía aérea. Seguro que va a ser necesario conectarle a una asistencia mecánica respiratoria. Hasta que los milímetros de meconio que tiene en el pulmón se vayan absorbiendo, porque es estéril. Entonces no van a generar ningún problema. Y luego vamos a ir administrando oxígeno y vamos a ir administrando antibióticos según el caso amerite. Pero antibióticos vamos a dar cuando el paciente esté en buenas condiciones. En buenas condiciones, pero que laboratorialmente nos diga si podemos dar antibióticos. Pero si no, no vamos a dar antibióticos. Si no nos dice, el laboratorio no podemos dar. Ahí vamos a quedar jóvenes y a las nueve menos cinco. Mañana vamos a terminar. Muchas gracias, doctora. Yo tenía una preguntita. Dígame. Ay, perdón. ¿En caso de que el meconio puede provocar alguna lesión en la vista del recién nacido, digamos, a la larga? A la larga... Sí, no produce nada, porque recuerden que el meconio es estéril. Es estéril y no produce nada. Es como, por ejemplo, si estuviese un líquido o el moco que es de su mismo cuerpo. Entonces no produce a la larga nada el meconio. A la larga sí produce en la vía aérea, pero en los ojos, en la superficie cutánea, inclusive cuando llega a los genitales, tanto masculinos como femeninos, más femeninos, se dice que en contacto con el líquido pulmonar se vuelve una sustancia cáustica, se vuelve una sustancia química, pero en contacto con las superficies, con las mucosas y con la piel, no produce nada. Con la mucosa y con la piel. El globo ocular es una mucosa, entonces no produce nada el meconio. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.